Bueno, Pedro, indudablemente el tiempo nos da la razón. Este muchacho se le brindaron todas las garantías para que saliera de la ciudad. Tenemos todos los soportes en donde los sacamos de la ciudad. Y el tiempo que nos arroja, que evidentemente era un delincuente cuando se hicieron capturar allá por el ELN, cuando los cogieron en flagrancia robando. Entonces queda descartado que los muchachos estaban pescando, sino que estaban delinquiendo. Y bueno, ahí todo el peso de la ley, que le caiga a Pedro, porque ya esto es reincidencia, pero es lamentable que mientras este gobierno le ofrece becas gráficas a los estudiantes, a los jóvenes para que salgan adelante, pues muchos jóvenes terminen delinquiendo, buscando el dinero fácil. Quiero aclarar algo, Pedro, y resaltar. Esa captura se da gracias a la información que recibimos a las nueve de la noche de la misma comunidad. Inmediatamente hicimos un dispositivo de seguridad con el ejército y fueron capturados en flagrancia estos cuatro bandidos. De los jóvenes que sacamos de la ciudad, de los cinco jóvenes, tenemos información de inteligencia, que dos de ellos se devolvieron, y ahí está capturado uno de ellos, se devolvieron para Barranca Bermeja y siguen delinquiendo en el barrio Arenal. Lamentablemente los muchachos no aprovecharon las ayudas que el Estado colombiano les ofreció, sino que se devolvieron. Los otros tres sí se encuentran en diferentes ciudades en donde la alcaldía de Barranca les suministró la ruta de atención y fueron sacados de la ciudad.